Enero terminó con 71 homicidios dolosos, según información oficial del Departamento de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado, siendo ocho víctimas del sexo femenino. De ese total, 63 fueron hombres, entre ellos un menor, mientras que por víctimas femeninas se registraron tres menores de edad. Cabe señalar que diciembre terminó con 89 homicidios, lo que significa una baja con respecto al mes pasado. Pero enero del 2017 cerró con 31 homicidios, mientras que en este 2018 fueron 71 de manera oficial, lo que significa una violencia creciente en inicio del año de más del doble. Se han implementado operativos, cambiado de estrategias, pero hasta el momento no se ha podido sostener el delito de mayor impacto en la sociedad, como lo es el homicidio doloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!